Ya es oficial, Manchester City ficha a una nueva joya desde Argentina. Además, Inter de Milán puede ser campeón en esta misma jornada si los resultados se llegan a dar como los quieren, de esta manera. Y Ronald Koeman es suspendido por varios partidos, por lo que es baja para FC Barcelona, partidos muy importantes que se vienen no podrán contar con el técnico holandés. Estas son las seis noticias más importantes del día repasando lo más relevante en el mundo del fútbol. Así que amigos, comencemos ya con el video. Luego del partido que se disputó a media semana en el cual fue expulsado Ronald Koeman de Barcelona en contra de Granada, ya se sabe que la Liga le ha puesto una sanción al técnico holandés. Nada más y nada menos que se perderán los próximos dos partidos en el banquillo del equipo blaugrana. Y son muy importantes, uno es contra Valencia que es este mismo fin de semana y el otro contra el mismo Atlético de Madrid, que sería crucial para que Barcelona llegara a aspirar a ganar este título. De esta manera se confirma la baja del técnico holandés por estos dos partidos. Inter de Milán logra sacar el partido en contra de Crotone con marcador 0 por 2. Los goles los hicieron Christian Eriksen primero exactamente al minuto 69. Además también marcó el futbolista Achraf Hakimi al minuto 92. De esta manera suman tres puntos por lo que matemáticamente podrían ser campeones en esta misma jornada. Solamente necesitan que Atalanta no gane su partido que será el día de mañana y de esta manera matemáticamente ya se coronarán como campeones de la Serie A de este año. Totalmente oficial, Manchester City cierra a un nuevo refuerzo para la próxima temporada y esto pensando bastante a futuro. En este caso hablaríamos del argentino Darío Sarmiento, futbolista argentino de 18 años que llega desde Estudiantes de la Plata. Por una cifra récord han pagado 15 millones de dólares por este futbolista y además tiene una cláusula si Manchester City vende a este futbolista en el futuro tendrá que darle el 20% al equipo de Estudiantes. De esta manera han cerrado ya este fichaje y es totalmente oficial. Y ya que estamos hablando de Manchester City, también tuvieron un partido el día de hoy en contra de Crystal Palace, el cual terminaron ganando con marcador 0x2 donde reapareció Sergio Agüero, se reencontró con el gol en este partido exactamente al minuto 60. Además también marcó el futbolista Ferran Torres, esto exactamente en el minuto 59, así que de esta manera con estos dos tantos lograron sacar los tres puntos, se despegan cada vez más como solitarios en la punta de la Premier League, muy probablemente serán campeones muy pronto. Atlético de Madrid puede tener varias fugas para la próxima temporada y ahora suena bastante fuerte la del futbolista mexicano Héctor Herrera, una gran pieza del Cholo Simeone que se ha perdido algunos partidos de la temporada debido a COVID, también a lesiones, pero ya tiene un gran pretendiente dentro de la misma Liga Española, estaremos hablando del cuadro de Sevilla, quien intentará cerrar su traspaso para la próxima temporada por alrededor de 15 millones de euros. De esta manera es una petición de Lopetegui, quien de hecho ya lo dirigió en su momento y podría llegar a este cuadro. Muchos estuvo hablando sobre el posible destino de Edinson Cavani para la próxima temporada. Hay que recordar que el futbolista termina su contrato con Manchester United y quedará totalmente libre, esto en caso de que no renueve, pero aseguran en Inglaterra que el futbolista ya ha convencido al 100% al club y está muy cerca de renovarlo, incluso aseguran se terminará quedando en Manchester. En los últimos cinco partidos ha marcado cinco goles y de esta manera se ha convertido en un gran referente para Manchester, por lo que su renovación está bastante cerca. Bueno amigos, así terminamos este video, recordándote que nuestras redes las tienes en la descripción de este video, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, los cuales, recuerda, están en la descripción. Bueno amigos, así terminamos este video. Espero te haya gustado bastante y si fue así no te olvides de apoyar dejando tu manita arriba. Recuerda también suscribirte y muy importante, activa la campanita de notificaciones para que te avise cada que subimos un nuevo video. Nos vemos amigos en un próximo video. Adiós.